El papá siempre mantuvo más o menos su vida de una manera modesta, ni la hizo sentir los momentos difíciles ni la abundancia. No viajaba en avión el papá. No viajaba, no viajaba, salvo que fuera en auto y él cuando hacía gira se iba con el auto y hasta donde llegaba, nunca salió del país. Estaba chocho, era un honor para él decir que toda su vida estuvo en los límites de la Argentina, ni a Uruguay quiso ir.